¿Qué es esto de la cuenta bancaria emocional? Pues hoy lo revisamos, es súper importante saberla manejar dentro de las relaciones, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 485. Bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas y claro, todo lo que necesitamos cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto?, y se apasiona y no sabe cómo hacerla y la investiga y se capacita e invierte tiempo, dinero, bueno, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast en el cual sacamos contenido de calidad para apoyar, empoderar a los emprendedores. Y hoy en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son las relaciones y la cuenta bancaria emocional, que ya más o menos se darán cuenta por el nombre de cuenta bancaria. En todo caso, antes de empezar, quiero dedicar el podcast a las personas que les encanta desconectar viendo series de Netflix. Les quiero compartir que hoy estoy enganchadísima con una serie de Netflix que se llama Dark y que pues habla mucho de estos temas de los viajes en el tiempo. Y es muy interesante porque cambia la perspectiva de que uno piensa que el tiempo es lineal y secuencial siempre para adelante, pero en todo caso es súper, súper interesante. Porque incluso, aparte de que me encanta, comparto que mi hijo fue la persona que me contó de mi primer hijo y pues me encanta ver con él, ¿no? Entonces, esto parte también de desconectar y de compartir cosas con tus hijos para que justamente se establezcan las relaciones, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hoy, pues, como les decía, viernes 31 de julio, se acaba el mes de julio, señoras y señores, y viernes, por fin viernes, en el segmento emprendedor. Vamos a hablar sobre temas justamente haciendo relación, temas que comparte el libro, ya saben, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Cohn. En todo caso, antes de entrar en materia, invitarles a que visiten laacademiadecateaman.com, el Netflix de los emprendedores, en el cual vamos a poder revisar cursos online para que puedas tú dar esos primeros pasos, crear tu página web, si quieres lanzar una campaña en Facebook, si tienes un negocio IP de calle, el SEO local a través de Google My Business, en fin, muchísimos cursos. Y en especial el que les quiero invitar, que va de la mano con el tema de equilibrio emprendedor, es el del curso de energías vitales. Es súper importante como seres humanos equilibrar nuestras energías que incluso van alineadas con los chakras que mencionan ciertas formas de pensar que realmente ayuda, ayuda mucho, que te equilibres como ser humano, ¿no? Y pues bueno, ya saliendo de este tema, echarle un vistazo que por una suscripción pueden acceder a todo el contenido, así que realmente está estupendo echarle un vistazo. Bueno, vamos a hablar, ¿qué es esto de la cuenta bancaria emocional? Partiendo de que esta es una similitud y obviamente parte de que es una cuenta bancaria. Creo que todo el mundo sabemos que una cuenta bancaria es en la que tú depositas, ¿no es cierto? Haces depósitos, ahorros y ahorras y ahorras, ¿no es cierto? Y cuando necesites, sacas el dinero, ¿no es cierto? Básicamente esto sería. Pero llevándolo a esta similitud de una cuenta bancaria emocional, en cambio es dentro de una relación, la relación que alguien tiene conmigo, ¿no es cierto? Es la cantidad de depósitos que yo hago para generar confianza en esta persona. Pues a través de un buen comportamiento, un compromiso, de sinceridad, de respeto, ¿no es cierto? Yo voy construyendo y me pongo en mi cuenta bancaria emocional con X persona, hablemos de pronto con mi esposo. Esto también aplica en las relaciones también de trabajo, de empresa, tú jefe con tus colaboradores. Este tipo de esta relación en la que manejas justamente, vas incrementando la confianza a través de hacer múltiples acciones propositivas. Vas haciendo depósitos en esa cuenta, ¿no es cierto? Puede ser que en algún momento te equivoques, puede ser que en algún momento incumplas algo que ofreciste, pero pues bueno, de pronto es tan grande el tema de la confianza que incluso hace que las comunicaciones fluyan de manera natural, este súper flexible incluso, porque esta persona del otro lado confía en ti por todo lo que ha visto. Y hay un dicho que dice, bueno, la confianza se construye en años, en años, ¿sí? Con muchos testimonios, evidencia, ¿no es cierto? Pero no, y se puede, aquí que me entró un tema que quería comentarles después, pero se puede acabar con una relación de alta confianza en un segundo. Supongamos aquí, yo creo que a todas las personas que somos, somos emprendedores, de pronto la mayoría, o una buena gran parte, somos casados. Y que resulta que de pronto tú confías mucho en esa persona, le enfocas, le dedicas todo, tu compromiso, tu solidaridad, tu amor, y resulta que Pax le encuentras que te traiciona, esto con otra persona. ¡Wow! O sea, imagínate él, que esa persona tenga confianza en ti, y que después por un escenario se borre todo, es decir, ya esa persona no va a volver a tener la misma confianza en ti, excepto que haya un proceso que entiendo que ya en esta área de los psicólogos hay algunas terapias para poder construir estas relaciones, pero va a ser muchísimo más complicado. Entonces, dentro de este contexto de cómo generar unas buenas relaciones, es imprescindible, y claro, aquí hablando de lo que me salía el tema un poco familiar, lo mismo pasaría igual en una relación entre colaboradores, o entre el dueño del negocio, el jefe o el líder con el equipo de trabajo. Hay que generar una buena cuenta bancaria emocional con todo el equipo, en el cual tú puedas hacer esos depósitos, a través de siempre manejarte respetuoso, comprometido, responsable con las actividades que se te están asignando, o las que ofreciste hacerlas. Y ojo, aquí pasa un tema que me encanta mucho. Hay veces que tú puedes en cierto momento ofrecer algo, decir, esto lo voy a cumplir. Por ejemplo, si eres tú el jefe, ¿sabes qué? Te cuento que vamos a, te voy a, por todo tu buen comportamiento, voy a subirte el sueldo de aquí en, pues, qué sé yo, en tres meses. Si tú sigues en este ritmo, pues, me has demostrado que estás comprometido, y te voy a subir el sueldo. ¿Qué pasa, por ejemplo, justamente post-COVID? Que toda la gente, muchas empresas se han visto disminuidas, que están complicadas, han cerrado, no tienen la misma liquidez, no han podido generar las mismas ventas, y eso te pasó a ti. Tú ya ofreciste de pronto un incremento de salario y pasa esto. Entonces, ahí hay que tener la valiente, ser valiente, afrontar de manera sincera y genuina que esto está pasando, y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te había ofrecido esto, realmente yo, a mí me hubiera gustado mantener esta situación, lo que te ofrecí, pero por estas circunstancias, por esto, por esto, porque esta, por ejemplo, hablando del DAFO, esta amenaza de este COVID, que yo no pude vender, no tuve los siguientes ingresos, se fueron ciertos clientes, y en realidad el margen ha bajado por completo, e incluso estoy pensando en no cerrar, y buscando la manera, pues me es imposible darte ese aumento. Entonces, se puede manejar que tú, con anticipación, obtengas la suficiente valentía de decir, ¿sabes qué? Esto que yo te cumplí, no te lo voy a poder cumplir por esto. Entonces, de alguna manera te liberas de ese compromiso, pero claro, manteniendo una relación responsable y sincera, y hablando, y teniendo una comunicación fluida con esta persona para mantener este tema. Entonces, ahí no se va a ver resquebrajada la relación, porque tú has sido sincero, honesto, y has planteado en las situaciones, ¿por qué? De alguna manera han cambiado, y tú no vas a poder cumplir con ese compromiso. Esto realmente es sumamente importante mantenerlo, ya digo, esto da para hablar incluso de temas con tus hijos, con tu esposo, con tu pareja, con amistades, pero claro, siempre lo enfocamos dentro del ámbito empresarial. Entonces, el que la otra persona nunca se sienta traicionada en base a la confianza que tú le has dado, va a depender mucho de la cantidad de depósitos, de la cantidad de compromisos y cosas buenas que hayas puesto en esa relación para que esta persona confíe en ti. Y como digo, esto va a generar que consigas relaciones sumamente sanas. Recordar que nosotros estamos ya hablando de este tema de las relaciones, porque ya hemos trabajado antes con nosotros mismos, porque ya hemos trabajado en los otros hábitos que hablábamos, pues, de identificar primero ser proactivo, identificar qué es lo que quieres y construir con tu vida, tener una visión, una mente, es decir, un objetivo. Luego, primero lo primero, es decir, organizar ya de manera activa esa visión para que se ejecute en el día a día, pero a lo largo del tiempo. Y ahora estamos en esta fase de relaciones. Construir relaciones positivas en las cuales tú puedas crecer, que la gente confíe en ti, se maneje una flexibilidad muy rica, porque tú has depositado en esa relación muchas cosas buenas. Como les decía, esto hace que aumente la confianza. Y si se da el caso de que por ahora o vea hay algo que tú no vas a poder cumplir con algo que ya ofreciste, pues, realmente vale la pena que seas sincero y que lo manifiestes. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast. En las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Recuerden recordar poner el corazoncito verde en Spotify, suscribirse al canal de YouTube, activar las campanitas para que justamente revisen todo el contenido que sacamos diariamente con mucha energía, con mucha pasión, con muchas ganas de compartir tantas cosas positivas con ustedes que están ahí del otro lado. Gracias también por suscribirse a los cursos. Y recuerden, es viernes a descansar, a cambiar de actividades, a compartir con la familia, amigos, en fin, con quienes ustedes deseen otras actividades para que vengan recargados el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Chau, chau.